El sanchismo se desangra. Sánchez pierde el control y empieza la huida masiva. Seguramente cuando te acostumbras a imponer la voluntad de tus dídimos te cuesta más notar que ya no existes, que el mundo sigue girando como siempre y en el cielo el falcón ya te echa de más. Al complejo de Moncloa le sobras y al olvido le faltas, le dice a Sánchez, entre otras muchas cosas el gran Juan Carlos Girauta en el artículo de este martes, en el debate titulado Sánchez amortizado. Se une a muchas otras voces que inciden en eso mismo con otras palabras. Sánchez está terminado, le ha dicho Miguel Ángel Rodríguez al sátrapa recomendándole que se escriba otra carta. Medios como Libertad Digital señalan este martes como Sánchez empieza a perder el control de las federaciones del PSOE. A los problemas en Castilla y León se suman otras federaciones como Madrid, Cantabria o Extremadura. Y además se ha renunciado a hacerse con Aragón y por supuesto con Castilla, La Mancha. A Sánchez le han perdido el respeto amigos, lo ven con aspecto de cadáver en descomposición y aún hacen gracia sus alusiones a la máquina del fango. Va como un zombi desesperado sin enterarse de lo que está sucediendo a su alrededor. El joven periodista Vito Quiles anuncia una gran filtración de audios y conversaciones de expolíticos socialistas que empiezan a bajarse del barco ante la declive del PSOE. El sanchismo amigos se desangra. Comienza como hemos dicho, la huida masiva. Bienvenidos todos a este nuevo periscopio sobre el cadáver político de Pedro Sánchez. Desde este momento todo el camino, esa huida hacia adelante que pueda recorrer Sánchez lo hará como un zombi dando manotazos y tropezando con cualquier obstáculo. Ciego y sordo ante la realidad que le rodea. Solo Sánchez no sabe ya que los suyos lo están dando por terminado. ¿Cómo le van a llorar los etarras, los golpistas y los iraníes? Dice Girauta, añadiendo como a dos familiares del autócrata se les empieza a poner cara de trullo. Sánchez, amigos, está en shock. Tan en shock que no se entera de la gravedad de lo que está pasando a su alrededor, que no es otra que un terrorífico horizonte judicial para sus familiares y los que fueron más cercanos a él mismo en el partido, que lo han hecho perder credibilidad incluso entre los suyos que ya no creen que pueda aguantar mucho más, ni siquiera haciendo concesiones innobles e indignas, infames a Bildu. El malestar de las comunidades es creciente. Aragón y Castilla-La Mancha son las más significadas, pero Sánchez no imaginaba lo que iba a pasar en Castilla y León, una de las territoriales que más le han apoyado. No lo imaginaba porque Lorate ha perdido ya toda la perspectiva. No se entera del cambio que se ha producido y cómo le van a ir dando la espalda cada vez más y cada vez más rápido. Si no hubiera y aún estuviera haciendo tanto daño a España, casi daría pena ver a un individuo que ya no se entera de nada, que cree estar aún en sus días de gloria del pasado. Patético. Castilla y León, prendía la chispa, pero no se trata del único territorio que empieza a sublevarse contra Pedro Sánchez, destaca Libertad Digital. Así, una y otra. Sánchez, amigos, está absolutamente terminado. Una vez más, si os ha gustado el vídeo, recordamos que podéis dar like y también suscribiros al canal a todos aquellos que aún no lo estéis. ¡Gracias!